... El Museo de Manchester ya que ha retirado el cuadro Ilas y las ninfas, lienzo del autor pre-Rafaelita John William Waterhouse, pintado en 1896, en el que, como vemos, se representa a Ilas en el momento en que es raptado por las náyades de la fuente de PGA. ¿Por qué dices que han retirado este cuadro? La Manchester Art Gallery ha asegurado que pretende abrir un debate sobre la representación de la mujer en el arte y que este cuadro muestra el cuerpo femenino de una forma pasiva y decorativa. Eso es un cuadro, están quietos, claro. Además, ellas fueron las que raptaron a Ilas, que nunca más se supo por decir que ¡ay, ay, ay! Además, la conservadora del museo, Claire Canaway, ha explicado que personalmente ella está avergonzada de no haber abordado este asunto antes. ¿Avergonzado estoy yo de seguir en este mundo, de verdad? ¿Por qué no me pillaron a mí en Inglaterra las vacas locas? ¿Tú sabes lo que va a pasar ahora, Rocío? Dile adiós a la baja desnuda de Goya, a la Venus de Botticelli, a las meninas de Verázquez. ¿Por qué las meninas si van vestidas? Porque la infanta Margarita es guapa, ella es guapa. Menina fea, su cara guapa, ella sí que guapa. Señor, ¿quién demonios le ha enseñado el trap? Yo también le he guapa, Rocío. Guapa, Rocío. Vallecero feo. Rocío, guapa. Bueno, a ver, en serio. La corrección política va a hacer que llevemos a la cola del paro a muchísimas mujeres, que haciendo lo que hacen, a la mayoría de hombres y mujeres no nos ofenden. Pero desgraciadamente siempre nos quedarán los políticos. Tendremos que decir adiós a la solución que está detrás del panel de la ruleta de la fortuna, porque ya nadie va a poder descubrir el panel. Hombre, Fuster, este trabajo lo puede hacer una máquina. Este no, es el futuro que soñábamos. No, máquinas quitándose el trabajo. No lo supimos ver. Tendríamos que haber sospechado de Chenique, un político que no contamina. Bueno, aunque suelta toxinas por la boca. Y, ¿sabes más? Digamos adiós, fíjate, a los anuncios de colonia. Sí, eso a los ingleses es verdad que no les importa, pero aquí sí que nos importa. Bueno, sí que es verdad que hay ciertos anuncios en los que hay una evidente cosificación del cuerpo de la mujer. Y no por este anuncio que acabamos de ver, que tiene un componente artístico claro, sino que me refiero a otros anuncios como el famosísimo Busco a Yax. Vale, este anuncio era muy agresivo, pero es que no solo tienen que vender colonias, sino también a las ganas de ponerte esa colonia. Cuando los tíos nos poníamos esa colonia, entrábamos en un estado mental en el que pensábamos que íbamos a poder sacar de la Cuba a Yax. Con estos argumentos de la corrección política podemos también intuir que las chicas Bond, que son parte del reclamo masculino de las películas de la gente 007, tienen los días contados. Eso es interesante, Rocío. Eso es interesante. Ya estoy viendo la nueva película, la nueva aventura de James Bond. 007 contra la caja de Kleenex. O mejor aún, 007. En la variedad está la diversión. Yo me estoy imaginando la nueva versión de Goldfinger. Goldfinger. Y, Rocío, una cosa más. Adiós a los desfiles en lencería de Victoria's Secret. Ahí así que no. Pues eso sería discutible, ya que las supermodelos desfilan así porque quieren. Además de que la audiencia de este desfile es mayoritariamente femenina, como demuestra el hecho de que Victoria's Secret sea la marca de lencería con mayores ventas del mundo. Sí, eso se vende mucho. ¿Esto se vende mucho? Sí, eso ibas a decir. ¿Dónde? ¿En otro país? Yo lo he visto. En un árabe, espera. No, ojo, Rocío. Esto no solo nos perjudica a los hombres. Diga, los hombres heterosexuales. Vale, somos minoría. A medio plazo os va a perjudicar a vosotras. Tú, di adiós a los calendarios de bomberos solidarios. Bueno, me duele perder este tipo de calendarios, no por sus fotos, sino porque son solidarios. Pero a lo mejor es el precio que estamos dispuestas a pagar para evitar la cosificación y la hipersexualización de la mujer. Ya. Y, por cierto, dentro de nada, chicos, adiós al porno. ¡Gracias!